Participante número 2. Lugar de procedencia, Torremolinos, Málaga. Temas a interpretar. Primero, un paso doble. Noches bonitas de España. Naturalmente que ustedes dirán que de Miguel de los Reyes. Y sí, lo paseó y lo engrandeció por toda España y por muchísimos países del extranjero. Pero, como nos gusta de ahondar un poquito para conocimiento de quien no lo sepa, este paso doble fue creado para una apoteosis, para un colofón, el acto final, de un espectáculo de Juanito Valderrama. Y con todo lo que era Juanito Valderrama, naturalmente que salió muy bien. Pero, a donde llegó Miguel de los Reyes, el malagueño de la Cruz Verde, ahí no llegó nadie. Y el segundo tema, volvemos con Marifé de Triana. El tema que va a interpretar esta artista se incluía en su espectáculo María Maletilla. Y se titula Tres veces loca. Canta para todos ustedes Macarena Soto. Cuando la luz, la luna era, se refleja sobre el río, y entre la guarda chumbada, se adormece el caserío, extraña como una rosa, su perfuma de los vientos, y entre notas de purosas, de alegría y sentimiento. Noche de España, la de la sangra, de las cuevas de la navidad. Noche de España, la de la folia, de la tierra de la antiga. Noche de España, la de la sangra, de la sangra, de la sangra. Noche de España, que la dura fiesta de Italia, por las ferias. Noche de España, la de la sangra. Hasta cuando a la llana, cuando se amara la tarde, y se enciende las palabras, Siempre alegre nuestra tigana, lo cantaré, pañale. Noche de España, la de la sombra, de la cueva, de la nariz, Noche de España, la de la faria, de la tierra, de la venta. Noche de España, la de la sombra, de la sombra, de la tierra, de la fecha. Noche de España, la de la fiesta, de la herida, por la feria. Noche de España, la de la fiesta, de la fiesta, de la fiesta. Noche de España, la de la fiesta, de la fiesta. Noche de España, la de la fiesta. Noche de España, la de la fiesta. ¡Aplausos! Muchísimas gracias. Gracias. Participante número 3. Lugar de procedencia, Trebujena, Cádiz. Temas que interpreta por este orden. Primero, los cientos del cariño, de Dolores Vargas, la terremoto. Y me está diciendo aquí que también los cantó Rocío Jurado en el espectáculo Azabache. Y los tiene alguien más, que no está muy lejos de aquí. Los tiene grabado José Manuel Cuenca, el secretario esta noche del jurado. Y el segundo tema es una farruca titulada Cárcel de Oro. Estaba incluida en el espectáculo de Conchita Piquer, Fuente de Coplas, que fue el último. No se vio, quedó inédito en Málaga, porque en Isla Cristina decidió aquella noche, de 12 al 13 de enero del 58, retirarse por ese gallito escribiendo en el espejo. Esta noche han oído ustedes cantar por última vez a La Piquer. Y pertenece a ese famoso trío Quintero, León y Quiroga. Miren, el argumento de esta copla es el de la mujer que está harta de cariño y va dándole un poquito de larga, pero luego echa sopones, como decimos aquí, por él. Es muy parecido el argumento a no me quieras tanto. Canta para todos ustedes, Lola Vega. Aplausos. 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 Aplausos.